Una locura, una noche de ilusión Me levanté enamorado Nadando sin brazos, busqué tu mirada Despierto sudando, no encuentro nada Ahogándome en tu sombra que me iluminó La que se fue cuando desperté de mi sueño Cierro los ojos, empiezo a volar Y llego junto a ti Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Fui viendo yo te tengo Y tú me amas en mi sueño Me pregunto si algún día yo sentiré Tu luz en mi oscuridad Nadando sin brazos, busqué tu mirada Despierto sudando, no encuentro nada Ahogándome en tu sombra que me iluminó La que se fue Se fue Se fue Cierro los ojos, empiezo a volar Y llego junto a ti Y llego junto a ti Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Dormiendo yo te tengo Tú me amas en mi sueño Solo abrazo tu ausencia Solo escucho tu silencio Y respiro soledad Dime dónde estás Cierro los ojos, empiezo a soñar Y llego junto a ti Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Dormiendo yo te tengo No me amas en mi sueño Cierro los ojos, empiezo a soñar Y llego junto a ti Y llego junto a ti Cierro los ojos, empiezo a soñar Y vuelvo a ser feliz Amor dime si esto es verdad No quiero despertar Dormiendo yo Dormiendo yo Dormiendo yo Cierro los ojos, empiezo a soñar Y llego junto a ti Dormiendo yo Gracias por ver el video